Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Yo conozco medio como a nápe Pero esto va a ir Yo vi una cosa que se llamaba Campajuro decía por ahí ¿Campo qué? Campajuro parate yo quiero ir al mercado para comprar un chorizo para mi tía Y en Campajuro vas a comprar chorizo Diego Yo pensé que eso era Calupa Es que esta cabeza cabe pero que nos van a violar nos van a violar nos van a violar tu eres loco tu eres loco tu eres un loco Diego Gutiérrez tu eres loco y tu tambien Gilbert tu tambien como se van a parar en Campo Juro yo no sabia no 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 arregla arregla no se el carburador bueno dile a la gente que estamos cerca desde Campo Juro los invitamos este viernes 27 de abril a Victor's Pub and Bar Restaurant para que asistan a esta gran noche con el Cumaná Comedy Show vamos a ver como nos vemos este viernes 27 de abril gracias pana Victor's Pub and Bar Restaurant presenta Noche de Standard Comedy con el Cumaná Comedy Show patrocinado por Victoria Móvil agente autorizado Móvil Net Centro Comercial Galería Francis Planta Baja Local B3 regalos Boito Lunar artesanía importada y todo en detalles para obsequiar donde hacemos de tu elección un arte Centro Comercial Galería Francis Planta Baja Eduard Cova venta de impresoras fiscales instalación de sistemas administrativos y contables teléfono 0426 583 3047 Gutiérrez Records vanguardia en producciones musicales Cumaná Comedy Show 28 22 20 25 21 23 23 23 23 22 23 30 25 23 25 25